La obra viene bien de acuerdo al cronograma que habíamos hablado el día lunes, que nos ha pedido, digamos, obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas. Así que trabajando como ustedes lo ven, digamos, todas las maquinarias, toda la gente, para cumplir con el cronograma pactado, digamos. Nosotros tenemos que entregar la parte de la comisaría, la equinoterapia, la caballeriza, para este fin de semana. Ahí estamos en trabajos de terminaciones, digamos, detalles de pintura, de algún ajuste de puertas, que eso para el fin de semana va a estar concluido. El día viernes es el día establecido, digamos, en el cronograma. Posteriormente tenemos el hospital, que va a estar listo para la carrera, y después, bueno, tenemos una secuencia de entrega de lo que es el anfiteatro, lo que es la esplanada, después lo que sería el parque en sí. El anfiteatro tiene una capacidad para 5.000 personas, y debajo del anfiteatro, bueno, tiene dos vestuarios en sus extremos, y a su vez tiene, debajo del mismo, tiene un destacamento policial, oficinas administrativas y el núcleo de vestuarios, digamos, y de sanitarios. Ahí hay casi más de 10.000 árboles se van a plantar, por ahí se está haciendo, por esta, como hablábamos al principio, digamos, por este frío, por ahí vamos a esperar un poquito más para poder realizarlo.